Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo estoy bien hermano, en esta hora quería enseñarte Cómo puedes bajear en este caso los coros o los himnos De una manera fácil, y cómo lo vamos a hacer Pues primero voy a hacerlo con unos ejemplos de algunos cantos Lo vamos a hacer, por ejemplo, yo tengo un amigo que me ama Por ejemplo, hice un coro que podemos aplicar estos adornos Porque me pedían que les explicara cómo lo podemos hacer Entonces sería, primero tener el acorde de do mayor Después, el acorde de sol mayor Vamos a ver otro acorde, que sería fa mayor Esto lo vamos a ver a detalle Por ejemplo, si vamos en el ritmo de un corrido Un corrido, ya lo hemos estado haciendo Sería de esta manera Para sol, el cambio sería Para fa El canto sin los adornos sería así Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Ahí tendríamos el canto sin aplicar adornos Ahora vamos a aplicar los adornos debajo ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos do y nos vamos a sol Entonces sería, usando la escala Solo tenemos teclas blancas Entonces Pero como lo vamos a hacer en la mano izquierda Sería así Entonces sería Si, la, y Acabemos en la nota de sol Entonces Sería así Otra vez Por ejemplo Yo tengo un amigo que me ama Me ama Entonces Me ama Cuando digo Me ama Podemos hacer el adorno Partiendo de la nota de si Me ama Ya Yo tengo un amigo que me ama Ahora Me ama Siempre en Me ama Hacemos y regresamos Para regresarnos Sería La, si, do Entonces La, si, do Vamos a practicar esto Yo tengo un amigo que me ama Me ama Me ama Me ama Entonces de regreso Yo tengo un amigo que me ama Su nombre Su nombre Su nombre Eje 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 Tenemos que estar preparado para Para ir haciendo estos Estos adornos en el bajo Entonces Yo tengo un amigo que me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Para irnos a Fa Vamos a hacer En este caso Sería Re, mi, fa Siempre vamos haciendo dos notas Antes de caer el acorde Entonces Re, mi, fa Entonces Yo Que me ama Entonces Vamos a hacerlo todo Y vamos a irnos Al acorde de Fa Mayor Yo tengo un amigo Que me ama Me ama Me ama Yo tengo un amigo Que me ama Su nombre Es Jesús Que me ama Que me ama Que me ama Con su tierno amor Que me ama Que me ama Su nombre Es Jesús Leí en unos comentarios De que Yo estoy tocando aquí Y me decían Está tocando en Sol Y el acorde está tocando en Do Pero no es así Porque lo que estoy haciendo aquí Es tocándolo en el acorde de Do Mayor Solo que esta nota Que está aquí Cuando hacemos aquí La estoy trasladando hacia abajo Entonces primero hago Do De esta manera Está invertido Lo puedo hacer así también Ese es un adorno Que pueden hacerlo Con las dos manos ¿Qué otro canto Podríamos aplicarle Estos adornitos? Por ejemplo Ese que dice Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Entonces Yo sé que Cristo viene Entonces Yo sé que Cuando llego aquí Ahí tengo que ir Buscando cómo ir Haciendo el adorno Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Entonces Yo espero su venida Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Entonces ahí sería Aplicar ese adorno Está bastante sencillo Ahora Este Podemos aplicarlo Con el split De abajo Y se va a ver Un poquito mejor Entonces Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el rey Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el rey Entonces esa es una manera Que nosotros podemos adornar Para el acorde de do De una manera sencilla y fácil Después para irnos a Fa Entonces Vamos a hacerlo Poniéndole un estilo Acuérdense que Cuando yo le pongo un estilo Lo hago como una manera de una base No estoy acompañando Entonces sería Yo tengo un amigo que me ama Me ama Me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama Que me ama Que me ama Con su tierno amor Que me ama Que me ama Que me ama Tu nombre es Jesús Y ahí se orilla un poquito ya mejor Entonces Vamos a repasar lo que hemos visto El adorno El adorno sería De regreso Después a Fa Entonces Entonces esos son los adornos Para irme a Sol Solo hago Si La Sol Para regresarme a Do Regreso a ahí mismo Sería La Si Do Para irme a Fa Re Mi Fa Entonces Esos son los adornitos Que podemos aplicar A cualquier canto En este caso Que nos estemos aprendiendo Espero Haber aclarado Al hermano Que me comentó Que quería Que le explicara Bastante Esto de los adornos Bueno Nos vemos Hasta otro video Espero te haya servido